El conocido doctor en física y divulgador, el estadounidense Micho Kaku, afirmó en una entrevista hace unos días que será antes o después, pero es casi un hecho que nos terminará impactando el desplazamiento de la luna y va a causar inundaciones récord en la Tierra. ¿Pero podría realmente un desplazamiento lunar desencadenar un posible infierno en la Tierra? La respuesta parece ser claramente que sí, y lo que nos estaría esperando casi a la vuelta de la esquina, sería el posible colapso de los servicios de alcantarillado y tratamiento de residuos en grandes ciudades. También la posible proliferación de estercoleros improvisados, además de usos de ríos dando pie a otras posibles contaminaciones indebidas y demás problemáticas mundiales. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Actualmente se habla mucho de la misión Artemis y cómo pretende devolver al ser humano a la luna más de medio siglo después, en el año 2025. A lo largo de la historia, nuestra especie solamente ha logrado realizar 6 viajes a nuestro satélite, todos ellos comprendidos entre los años 1969 y 1972. Pero, ¿por qué interesa embarcarse en esta carrera espacial de nuevo? Pues bien, tras varios retrasos, la humanidad sigue pendiente del lanzamiento de Artemis I, la primera misión de prueba previa al lanzamiento de Artemis III, misma que estaría llevando a cabo en el año 2025, un proyecto que pretende devolver al ser humano a la luna después de más de 50 años sin hacerlo. A lo largo de la historia, y especialmente desde el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, alcanzar el espacio y nuestro satélite fue un objetivo prioritario dentro de la guerra propagandista que liberaron las dos potencias durante décadas. Los primeros en llegar al espacio fueron los soviéticos, sin embargo, los primeros en alcanzar este satélite fueron los estadounidenses, el 20 de julio de 1969. Esta misión, conocida como Apolo 11, fue la meta de un objetivo establecido años antes por el expresidente John F. Kennedy. Tras ella, hubo una serie de misiones que continuaron la labor emprendida por la NASA en esa primera misión. En total, extendieron otros seis viajes especiales más, con destino a la luna, los cuales salieron entre esa fecha y diciembre de 1972. Solamente uno de ellos, el Apolo 13, tuvo que ser abortado por un fallo en el tanque combustible. Pero después de esa fecha, ninguna nación ha intentado volver a la luna. Las razones son múltiples. En primer lugar, eran misiones extremadamente costosas, que no tenían un valor más allá del propagandismo. En segundo lugar, la Guerra Fría terminó un par de décadas más tarde por el colapso de la Unión Soviética, y ante la hegemonía estadounidense, no se consideró necesario volver. De hecho, se priorizaron otras misiones, como la construcción de una estación espacial internacional junto con Rusia. Pero esto parece haber cambiado en los últimos tiempos. Además de considerar a la luna como una especie de preparación fundamental antes de realizar un viaje a Marte y un emplazamiento ideal para construir una nueva estación espacial, la NASA ahora tiene más competencia de otras naciones, que han adelantado sus proyectos espaciales independientes, como India, China o Emiratos Árabes Unidos. Aunque la importancia de la luna aquí desde la Tierra misma, no solo ha sido el ser del motivo de una musa de grandes poetas y escritores, nuestro satélite natural, que por años ha protegido como una barrera contra los meteoritos y asteroides, cumple una misión importantísima, ya que hace posible la vida en la Tierra. De acuerdo con la teoría de Orfeo o teoría del gran impacto, cuando el sistema solar se formó hace más de 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte colisionó con la Tierra, de forma que no la destruyó, pero una gran cantidad de materia salió expulsada al espacio durante la colisión. De acuerdo con este material de divulgación científica, este choque junto con el proceso de aceleración, similar al que formó los planetas rocosos próximos al Sol, dio origen a un anillo alrededor de la Tierra, que se fue aglomerando hasta terminar en lo que ahora conocemos como la Luna. La NASA por su parte ha señalado en muchas ocasiones que la distancia promedio entre la Luna y la Tierra es de 384.400 kilómetros, lo que significaría como 30 tierras de distancia, debido a que la órbita no es un círculo perfecto, por lo que en ocasiones se encuentra un poco más cerca, entre 28 y 29 tierras de distancia. Es por eso que la Tierra y su satélite natural conforman un sistema binario donde la Luna se estaría encargando de estabilizar el eje de rotación del globo terráqueo al retrasar su órbita, además de protegerla de grandes choques con otros cuerpos y materia cósmica proveniente desde el espacio exterior. Además de que el choque que dio lugar a la Luna pudo ser el que ayudara a la eliminación de la atmósfera primigenia, que de aún tenerla sería muy densa, similar a la de Venus. Aunado a ello, este sistema Tierra-Luna genera en nuestro planeta actividad tectónica y el fenómeno de las mareas. La NASA también ha indicado que en la Tierra hay mareas en los océanos debido a la gravedad de la Luna, que tira con más fuerza del lado más cercano a la Luna que el lado más lejano a ella, es decir, cuanto más cerca están dos objetos, mayor es la fuerza con la que se atraen. La distancia en la que se encuentran es ideal, ya que si estuviera más cerca la fuerza de atracción sería mayor y las mareas altas serían tan elevadas que desaparecerían ciudades costeras con sus gigantescas olas. También es importante precisar que debido a las grandes mareas en la Tierra y el efecto que tiene la Luna sobre ellas son las que han frenado su rotación en nuestro planeta. Es por eso que la Luna tiene un papel de evolución de los organismos. Hay plantas que tienen un ciclo relacionado con ello, porque en las noches de plenulio, luna llena, se abren, incluso hay insectos con ciclos nocturnos. Prácticamente la vida como la conocemos no sería posible sin los efectos que la Luna crea nuestro planeta. Por eso su relación ha permitido saber más de lo que hoy conocemos de ella. Sin embargo, desde hace un buen tiempo, los estudios relacionados con los movimientos rotatorios de la Luna que han realizado los científicos de la NASA han cobrado aún más fuerza. Esto debido a las consecuencias que podrían ocasionar los movimientos inusuales del satélite, ya que nos encontraríamos inmersos en una especie de bamboleo lunar en un futuro no tan lejano. Según la NASA, han relacionado la oscilación de la Luna con lo que está ocurriendo en algunos países como China y Alemania con la temporada de lluvias, aunque advierten que no sería el único factor a considerar dentro de sus investigaciones. Y es que en un estudio publicado por la revista científica Nature Climate Chain, se reveló que el cambio en el nivel del mar está ampliamente relacionado con las inundaciones ocurridas durante las últimas semanas en distintos lugares de Europa y Asia, y esto a consecuencia de un movimiento anormal de la Luna. Si bien ambas instituciones han reconocido que lo ocurrido en China y Alemania, particularmente en las últimas semanas, ha dejado muertos y cuantiosos daños materiales, es una suma de factores, entre ellos el cambio climático. Han responsabilizado también al bamboleo de la Luna. El estudio de Nature Climate Chain, citado por New York Times, anticipa que a partir de este año y durante toda la década que está por transcurrir del 2030, el bamboleo de la Luna podría generar más inundaciones aún, más fuertes a las que hemos visto estas semanas. De todos modos, los resultados del estudio precisan que el cambio climático sigue siendo un factor central de estos hechos, y esto se ve más claramente en los océanos mismos que están subiendo su nivel de poco a poco. Las comunidades costeras están casi hasta el tope debido a las décadas de aumentos en los niveles del mar, dijo William Schwitz, oceanógrafo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y uno de los autores del artículo. Es de una gran ayuda para diagnosticar y desenredar la predictibilidad de la marea y sus potenciales impactos a lo largo de la costa, agregó sobre el estudio. Desde la NASA, en tanto, intentaron dar tranquilidad y aseguraron, a través de un comunicado, que este bamboleo no es nuevo, y que incluso existió un conato de registro que se mencionó por primera vez en 1728. La principal diferencia en aquella ocasión, con el tiempo actual en el que vivimos, es que ahora el bamboleo se mezcló esta vez con el calentamiento global. El bamboleo es la principal causa por la que se produjeron las mareas en la Tierra, y consiste en la leve agitación que hace la Luna mientras se mueve alrededor del planeta. Ya en estudios previos, se ha podido demostrar cómo el anormal bamboleo de la Luna provocará más inundaciones costeras en Estados Unidos. Se trata de una oscilación en la órbita lunar detectada por primera vez en 1728. Esta hace que la mitad de su ciclo, la Luna ocasione mareas altas más bajas y mareas bajas más altas. La otra mitad crea mareas altas más altas e incluso mareas bajas más bajas. Las zonas costeras de Estados Unidos podrían verse afectadas. Un estudio de la NASA y de la Universidad de Hawaii advierte que los próximos cambios en la órbita de la Luna, junto con los niveles más altos del océano, podrían provocar inundaciones costeras récord en las costas estadounidenses en la próxima década. El estudio, realizado por el equipo del cambio del nivel del mar de la NASA en la Universidad de Hawaii y publicado en la revista científica Nature Climate Shine, concluye que un cambio que ocurre regularmente en la órbita de la Luna alrededor de la Tierra elevará los niveles de agua del océano a lo largo de las costas de Estados Unidos. Los investigadores de la NASA dicen que el llamado bamboleo en órbita de la Luna es parte de un ciclo de 18,6 años. Lo más alarmante es que ya se está esperando que, a más tardar durante los próximos 5 años, este fenómeno logre alcanzar su punto máximo. Y sea a principios de la década del año 2030, en la que estarían ocurriendo las inundaciones costeras más fuertes y letales debido a un incremento descomunal en los niveles más altos de los océanos vinculados a los efectos del cambio climático. Un informe publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, dice que Estados Unidos registró niveles récord de inundaciones costeras el año pasado. La NOAA dice que las inundaciones durante la marea alta, a menudo llamadas inundaciones molestas o de días soleados, han ocurrido regularmente en muchas comunidades costeras. Ya que el agua se derrama habitualmente en calles, patios y negocios. Pero la agencia informa que desde mayo del 2020 hasta abril del 2021, las comunidades costeras de Estados Unidos vieron el doble de días de inundaciones por marea alta que hace 20 años. Esperan que la tendencia de mareas altas casi récords continúen hasta abril del 2024, así como en las próximas décadas. El oceanógrafo de la NOAA y autor del estudio de la NASA, William Sweet, le dijo a The Washington Post que la combinación de la oscilación de la órbita de la Luna y el aumento del nivel del mar es una especie de doble golpe, lo que significa que es probable que las comunidades costeras esperen inundaciones aún mayores de las que podrían esperar en otros países los próximos años, a menos que se adopten y fortifiquen sus costas. El líder del equipo del cambio del nivel del mar de la NASA, Ben Hamilton, dijo que las comunidades y los planificadores urbanos deben planificar sistemas de seguridad y protocolos de ayuda en caso de sufrir inundaciones más extremas en el futuro. Aunque los datos recabados hasta ahora no nos permiten precisar con mayor certeza cuándo y cómo ocurrirá una catástrofe natural que involucre múltiples inundaciones en todo el mundo, lo cierto es que sí se espera que pronto se acerque la hora de enfrentar una inundación global que sin lugar a dudas cambiará el mundo, tal y como lo conocemos ahora mismo. Por su parte, investigadores de todo el mundo ya se encuentran haciendo especulaciones sobre la magnitud, fuerza y capacidad de destrucción de las próximas inundaciones, ocasionadas por el bamboleo irregular de la Luna. De hecho, existe una investigación liderada por la Universidad de Melbourne y publicada en la revista Nature Scientific Report, en la que se ha descubierto que es muy probable que ahora estemos bajo la amenaza de una inundación global, de la cual aún no nos hemos dado cuenta, pero que sin lugar a dudas, afectará a todo el planeta. En dicho estudio, se logró el desarrollo de un modelo global para determinar cómo las mareas, las olas y las tormentas evolucionarán como consecuencia del cambio climático, y dicho estudio también logró descubrir que si no se desarrollan medidas de protección costeras, ni se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la superficie inundada del planeta aumentará hasta llegar a un 48% respecto a las estimaciones que actualmente estamos sufriendo en épocas de lluvias y huracanes. Esto no significa otra cosa que la posibilidad de presenciar cómo la superficie marítima podría inundarse en el futuro, y por ello se le debe calcular también que al momento hay cerca de 250.000 kilómetros cuadrados más de agua, ascendiendo hasta los 8.000 kilómetros cuadrados en total. Las personas afectadas por este severo bamoleo lunar dejaría un escenario con la posibilidad de aumentar en 77 millones de personas más afectadas, las cuales se sumarían a las 225 millones ya existentes, lo que dejaría las cifras en un 52% más de lo que se registra en la actualidad. En la actualidad, 600 millones de personas viven en zonas costeras, a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, lo que implica que casi el 40% de ellas se verá afectadas por las inundaciones, el 4% de la población mundial. Los puntos críticos globales donde se proyecta que habría un cambio significativo en las inundaciones episónicas para finales del siglo se concentran principalmente en el noreste de Europa y Asia, señalan los investigadores en su artículo. El estudio muestra que las áreas de riesgo importantes se distribuyen por todos los continentes, con puntos críticos en Australia, Nueva Zelanda, China, India, sudeste de Asia, sudeste de África y América del Norte. El análisis se basa en un escenario climático en el que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera continúan aumentando rápidamente tal como ocurre en la actualidad. Un clima más cálido está impulsando el aumento del nivel del mar porque el agua se expande a medida que se calienta y los glaciares se están derritiendo. El cambio climático también está aumentando la frecuencia de mares extremos, lo que aumentará aún más el riesgo de inundaciones, explica la autora principal, Ebrut Kiveksi, en un comunicado. Lo que dicen los datos y nuestro modelo es que en comparación con ahora, lo que vemos como un evento de inundación extrema de 1 en 100 años será 10 veces más frecuente debido al cambio climático. Añade que los niveles del mar han aumentado en aproximadamente 3 a 4 milímetros por año y que esto puede no parecer mucho, los niveles elevados de agua se convierten en una amenaza mayor cuando se combinan con grandes tormentas. Los investigadores consideran que el calentamiento global está ampliando el impacto costero de las mareas y las tormentas, así como su frecuencia y virulencia, lo que constituye factores claves para provocar el aumento de la superficie terrestre y millones de personas afectadas. Más concretamente, lo que provocará el cambio de escenarios son las mareas cada vez más altas, las marejadas ciclónicas, inundaciones costeras asociadas con un sistema atmosférico de baja presión, más frecuentes y el aumento de las olas rompientes que se producen por un aumento rápido del viento sobre el nivel del mar. El equipo, que incluye investigadores de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania, aplicó una variedad de métodos de análisis para desarrollar una serie temporal de niveles globales del mar, combinando datos de mareas, mareas de tormentas, olas y aumento del promedio del nivel del mar. Utilizando esto, determinaron el nivel del mar extremo en 100 años y el evento de inundación costera correspondiente. Todo ello lo tradujeron en poblaciones y activos en riesgo potencial de inundaciones episodicas, proyectadas para los años 2050 y 2100. Los resultados mostraron que aproximadamente un tercio de las inundaciones serán causadas por el aumento del nivel del mar y los dos tercios restantes por mareas y tormentas, lo que le cuesta al mundo una cantidad que equivale al 20% de su Producto Interno Bruto. El análisis no tiene en cuenta las defensas contra inundaciones existentes que en lugares como el norte de Europa ya brindan una protección significativa. Pero los investigadores advierten que el alcance del mayor riesgo resaltado por el estudio muestra cuán vulnerables serán amplias regiones del mundo, a menos que se tomen medidas para mitigar los efectos del cambio climático y expandir las defensas contra las inundaciones. Añade que su trabajo representa solo un primer paso para determinar los impactos globales del aumento del nivel del mar y que se necesitan nuevos estudios para concretar mejor las amenazas que representa a nivel regional y determinar las mejores respuestas, tanto políticas como técnicas. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.